El Ministerio de Cultura realizó la presentación del libro Nacionalidad Dominicana, una obra dirigida al estudiante dominicano de derecho y a los lectores en general. El autor de esta obra es el escritor Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien expresó que el libro estaba proyectado desde el año 2010, fecha en que obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Político. La presentación de la obra se realizó en el Teatro Nacional y al acto asistieron varios escritores del país. Es un gran aporte que va a generar, sin duda alguna, un debate interesante sobre la dominicanidad. ¿Quién es dominicano? ¿Qué características debe reunir el que se hace llamar dominicano? ¿Y cuándo pierde esa característica? Es un libro sumamente interesante. Felicidades a Juan Miguel Castillo Pantaleón. Enhorabuena. Y a propósito de que hablamos de lectura, el presidente Leonel Fernández completó la mañana de este lunes las mil horas de lectura continua correspondientes al segundo maratón juvenil de lectura, con lo que la República Dominicana entró al libro de récords guinners como el país del mundo que más tiempo ha durado leyendo ininterrumpidamente y en voz alta. Nuestra compañera Francis Zavala estuvo allí y nos cuenta sobre esta hazaña. Una gran algarabía se produjo en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional cuando luego de 15 minutos el jefe de Estado concluyó de leer textos relativos a la Constitución de la República, específicamente los artículos del 85 al 101. Artículo 87. Alcances y límites de la inmunidad. La inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo anterior no constituye un privilegio personal del legislador, sino una prerrogativa de la Cámara que pertenece y no impide que al cesar el mandato congresual puedan impulsarse las acciones que procedan en derecho. En la actividad el presidente Fernández juramentó a los integrantes del círculo de jóvenes electores de uno de los 155 municipios, precisando que se trata de un mecanismo de promoción de lectura y del conocimiento. Con su mano derecha levantada, jura a ustedes por Dios. La jornada inició el pasado 20 de febrero bajo el lema Por Amor a Dios y a la patria 930 jóvenes leyeron una hora, 4 minutos y 30 segundos. Con este ejemplo de leer los últimos 15 minutos del maratón de lectura juvenil, el gobernante busca incentivar el hábito de la lectura entre los jóvenes dominicanos. De su lado, el coordinador de la pastoral juvenil dice que la organización de este tipo de actividades contribuye a disminuir los niveles de violencia. Sacar la violencia, la delincuencia y todo lo que son esos males atávicos que nos están azotando para que nuestra sociedad, nuestra República Dominicana, sea una sociedad en la cual se pueda vivir. Cerrada la jornada de lectura, el gobernante recibió de manos de la jueza de Guinness World Records el pergamino que certifica que la República Dominicana es la nación del mundo que más tiempo ha durado leyendo continuamente en voz alta. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Bueno, el significado que tiene esta nota es muy especial y desde aquí celebramos el que esto ocurra. Ojalá que los jóvenes dominicanos sigan leyendo constantemente, no solo en este maratón, sino cada momento de su vida, para que le veamos un poco el acervo cultural y nuestra capacidad de interpretar la realidad dominicana. Cambiamos de tema, pasamos a otra información. Esta tarde fue oficiada en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Dominicano una misa eucarística con motivo del deceso de Félix Alburquerque, quien fuera en vida dirigente político de dicho partido. Ramón Alburquerque, hermano del Fenecido, amigo y otros familiares, asistieron a este acto con el cual manifestaron su pesar por la pérdida y expresaron a la vez que Félix fue un hombre honrado, íntegro y con una lealtad inconfundible. Al acto de recordación asistieron dirigentes del Partido Blanco, quienes lamentaban la pérdida de quien en vida fuera hermano de Ramón Alburquerque, desde aquí pasa sus restos y fortaleza a sus familiares. Bueno, la vida continúa y tenemos que hacer una pausa para comerciales, pero antes el choco de los deportes ya está por aquí, listo para darnos un avance de lo que nos trae. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Elibio. En los Estados Unidos se vive la locura de marzo, aunque ya estamos en abril. Y esta noche le vamos a decir el nuevo campeón en el baloncesto universitario de los Estados Unidos. Los detalles luego de la pausa.